Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo le digo eso, no se da de gratis Ella le dice la loba Todos hombres se acostaran No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' que lo que conseguirán Ellos le dicen la loba Todos hombres se acostaran No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' que lo que conseguirán No vato Cuidado con la loba Estamos en los dueños del circo Totalmente en vivo, a través de mi cuenta de Turier Me preguntan por Enrique, está en New York Cumpliendo algunos compromisos laborales Como manager, mi amor Chachita, ¿qué es Chachita? A ver Chachita de Karen Mi hermano, mi amor Con Héctor Acosta y las cosas cómicas que dijo Agradeciendo su reconocimiento Perdón mi hermano A mi madre por darme este tamañazo que tengo A mi madre por darme este tamañazo que tengo A mi madre por darme este tamañazo que tengo A mi madre por darme este tamañazo que tengo A mi madre por darme este tamaño O tal vez él está hablando de algo que no se ve Está bien dotado Que tiene un tamañazo Y por eso es que la esposa está contenta Puede ser, por eso le dicen el torito también Yo que estudié veterinaria, le dicen unos toros que son ¡Ahhh! More time Karen, ¿qué dijiste de tu hermano Chachita? Ah, que es mi hermano Ah, ok Hermana, me arrepiento Tú sabes Tú sabes todo el trabajo que pasa Tecita para ser como mujer y tú dices hermano Ay no, que a veces se me zafa mi hermano Chachita te quiero Si diga Artía también dijo algo cómico Una payasada realmente acá No te gusta confiar No te gusta confiar Y gracias a mi por demostrar que se puede estar buena y ser buena Y gracias a mi por demostrar que se puede estar buena y ser buena Y gracias a mi por demostrar que se puede estar buena y ser buena Yo creo que tu es atracto realmente No, lo que pasa es que No entendí el chiste No, ella parece Que tú seas buena es una cosa Pero tú no estás buena Ella estaba hablando con su mamá y con su papá Y le dijeron, mi amor, tú estás buena Señores, un momento Para los gustos, los colores Claro que sí, uno no puede hablar de feo y de bonito La belleza es relativa Lo dice una come vidrio Claro, la verdad es que este es feo, que este bonito Cada oveja a su pareja, mi amor, todo el mundo levanta Eso es así, compre próximamente en todas las librerías del país Relatos de una traga fuego Pausamos y volvemos en breve Emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Porque cuando amaneció, ella le pide el menudo Será que no comprendió Ella sabe más que en la P se marchó y solo le digo Eso no será de gratis Ella le dice La loba Por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán Ellos le dicen La loba Por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán Cuidado por la loba Cuidado por la loba